Se vieron volar aviones Hicieron la tierra arder, buscaban a Megateo, vivo, muerto y van por él Diecisiete hombres del DAS que a su cuenta le atribuye Además de cocaína que cruza por Venezuela Donde muchos implicados de las más altas esferas Preguntas y más preguntas hacen en los caseríos Pero nadie dice nada porque se les pone feo Antes se tragan la lengua que entregará Megateo Le fascinan las mujeres, muy buen gusto tiene el hombre Y de la que se enamora siempre le deja su marca Mantiene bien su retoño que nada les haga falta Por los pueblos que pasamos muy bien se miran sus marcas Yacen los templos o plazas para el son como un trofeo Desde el aire se les mira el nombre de Megateo Dicen que es una encerrona allá por el Guayabú Tumparon a Megateo y heridos se les peló Porque no encuentran su cuerpo se les desapareció F Crimson ¡Quién va a ser una encerrona! A MADQUA Akeo Akish Akish Akeo Akeo Atau Ako Gracias.